Bienvenidos a Mochicos en YouTube. Y recuerda agregarlos en todas las redes sociales. Los papás están preparados precisamente a las nuevas necesidades de este siglo XX. Este libro habla precisamente de lo que es el estrés, la autoestima, lo que es el alcohol, lo que son las drogas, lo que es el internet, lo que es el celular, lo que es el Facebook, lo que es la depresión, lo que es el bullying, lo que es la asistencia, la sexualidad, etc. Son elementos papás que afectan a la justicia. Déjenme darles un ejemplo. Después de los papás, ¿ustedes tienen Facebook? ¿Cuántas personas están conectadas a su Facebook, papá? 56. 56, mamá. ¿No tiene amigas, mamá? No, no. Bueno, ¿ustedes se han deje de Facebook? ¿Y tiene granjita? Granjita. ¿No tiene granjita? ¿No tiene granjita? ¿Nueve? ¿Empieza a ver el cambio, papá, en esta generación? ¿Papá? ¿Sí? ¿Usted tiene celular? ¿Celular? ¿Sí? ¿Me lo puede usar? ¿Me lo puede enseñar en el celular? ¿Eso? ¿Va a pasar? ¿Pepé? ¿Cuántos mensajes manda al día? ¿Día a día? ¿Cuántos mensajes manda al día? ¿No va? ¿Y cuántos personas mandan el mensaje? ¿Qué? 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 Esa es una desgracia diferente, y eso es lo que voy a hablar un poquito de estas nuevas circunstancias. Y voy a dar un poquito también de la tuyo, este libro papá acaba de salir, el lunes de esta semana nos llegó, pero está muy calientito siempre. Y empezamos a hablar justamente papá, que estos muchachos no solamente se están enfrentando a situaciones claras complejas, sino que estos muchachos tienen pocas habilidades, pocas capacidades para crecerse, por eso lo titulamos Homo sapiens pero bruto. Igualmente lo tenemos en inglés, elástico que no sale de él, pero aquí con lo siguiente ya tenemos en inglés. El muchacho, papá, empezamos a desarrollar inteligencia, las escuelas desarrollan estudiación temprana, tecnología, gran cantidad de programas de capacidades intelectuales, pero no enseñamos a los niños a usar la inteligencia independientemente, papá. Y eso voy a hablar también. No enseñamos a ser eso, papá. ¿Por qué no, papá? Por lo siguiente, nosotros empezamos a vivir en un mundo habilidadito. Esto se refiere a la vida cerebral. La vida cerebral, dije lo que es el curso, papá. Nuestros hijos cuando nacen, nacen con el curso, papá. Quieren todo, o sea, directamente, quieren satisfacer sus caprichos, quieren satisfacer sus deseos. Es normal, papá. Nacemos con el curso y la obligación de nosotros, papá, la obligación de la escuela es enseñar a los muchachos a controlar los impulsos. Pero papá, eso nos da nada. Porque vivimos en un mundo fundamental, con un mundo en el que es invertido con el curso. No sé si ustedes recuerdan, esto podría pasar a su polio. Hay una cerveza por ahí que dice que la pasión manda. La pasión manda, papá. Este es el slogan que tiene la cerveza mexicana. Nos manda directamente a generar los impulsos y exportar. Hay unas papilas aquí en México que dicen que no puedes comer, pero una. Es igualmente, es la pasión. O sea, es realmente el fin o el exportar en este proceso. Entonces, nuestros muchachos están viviendo un mundo lleno de discursos papás, que es más difícil controlar eso. Déjame ver si no se me contesto. ¿Alguien reconoce este niño? ¿Alguna película? Y por el perrito, un niño muy brillante, extraordinario. Actualmente, desde cinco años, nadie lo contrata. ¿Por qué? Porque tiene problemas de personalidad, es muy agresivo y que está a estar obligado de una gran cantidad de adicciones en este caso de drogas. Y se perdió todo el fenómeno que tenía. Un niño tan brillante, tan difícil, que ha perdido. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Alguien conoce este mundo, muchachos? ¿Algún programa? Rato y Lento, ¿verdad? Extraordinario. Unió en estos dos años. Totalmente perdido de la pobreza. Un niño que realmente está muy, muy brillante. ¿Qué pasa con esos muchachos? ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Alguien conoce esta niña? ¿Alguna película? Exactamente, lo puedo creer, ¿verdad? Exactamente. Interesante. Igualmente, esta muchacha fue herida de 4.000 niñas. ¿Qué pasa con esos muchachos? ¡Lo que ha pasado!